Hola a todos, bienvenidos a la presentación del curso online de gestión y planificación de proyectos culturales promovido por la organización Ancagua Internacional. Antes de todo, quisiera presentarme, mi nombre es Carmen Jaime Saldave, soy gestora cultural y actualmente coordinadora de eventos y proyectos especiales de la Filmoteca Pontificia Universidad Católica del Perú y también docente del curso de Extensión y Proyección Universitaria de Planificación y Proyectos Culturales en la Universidad de San Martín de Porres. Me gradué y me especialicé en Patrimonio de la Gestión Cultural en Italia, donde realicé la mayor parte de mi experiencia profesional. El curso está formado por cuatro módulos. El primer módulo es de Introducción a la Gestión Cultural. Responderemos a las preguntas qué cosa es la gestión cultural, qué cosa es el patrimonio cultural. El segundo módulo comprenderá sobre las industrias culturales, qué cosas son las industrias culturales y el aporte económico que generan estas industrias. El tercer módulo trataremos sobre las políticas culturales y qué importantes son para generar un cambio radical en el tejido sociocultural del país. Y en fin, en el cuarto módulo veremos la planificación de los proyectos culturales, analizaremos los procesos estratégicos y concretos para realizar un proyecto cultural de calidad y de largo plazo. Recordarles que el contenido del curso es exclusivo porque se basa en contenidos y conocimientos que han sido implementados en las mejores instituciones culturales europeas y anglosajonas. No me queda que invitarlos a que se escriban al curso de Gestión y Planificación de Proyectos Culturales organizado por Ancagua Internacional. Muchas gracias a todos.